Perdón en los lentos oscuros, pero el sol está inclemente. Y en la sombra no se ve este mensaje. El hecho es que quiero reflexionar contigo lo que he venido pensando en estos últimos tiempos. ¿Por qué unos países y unas sociedades viven mejor que otras? ¿Por qué unos países y unas sociedades viven peor? Yo sé que hay circunstancias que tienen que ver con su historia. Se ha acumulado mucho tiempo en unos pueblos con respecto de otros y esto les ha dado la oportunidad de evolucionar. Digamos, van adelante unos de otros. Pero también hay circunstancias que están ligadas con la ciudadanía y con el pensamiento. En este momento no puedo pronunciarme por nada que tenga que ver con un sesgo político por respeto a un momento que estaremos viviendo en México de aquí hasta el próximo sábado. Y fíjense lo que son las cosas. Pareciera que la elección del Estado de México y de Coahuila fuera la elección más importante que hubiéramos tenido en la historia. Son solamente dos estados y todo México está al pendiente de ello. Entonces tendríamos que ver por qué. Me voy a concentrar en el Estado de México y diré que el Estado de México es el lugar más poblado, de mayor producción, de mayor riqueza y de mayor pobreza en México. Tiene de todo. Es un universo dentro de sí. ¿Qué es lo que podría estar en juego ahora, el próximo domingo? Bueno, podría estar, por supuesto, un resultado que nos dé o la continuidad de algo que no ha funcionado o la certeza de algo que no funcionará. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo desde aquí solamente les hago pensar. Y no solo para quienes viven ahí, sino para todo México. Sí, ha habido en el pasado gobiernos que no han hecho su tarea, pero esto que hoy tenemos la ha hecho y muy bien. Lleva más de cuatro años y se han cargado en ellos de destrozar a un país que estaba a la mitad de su construcción. Sí, estrictamente así.